Hola a todos, bienvenidos a este podcast, tu guía en cirugía plástica, soy el Dr. José Daza y el día de hoy vamos a platicar acerca de la cirugía llamada gluteoplastía secundaria y tenemos convivitada nuestra paciente Cecil Silva. ¿Cómo estás Cecil? Bienvenida. Hola doctor, muy bien, muchas gracias por la invitación, contenta de poder ayudar a otros pacientes para que se decidan a hacer ese procedimiento con usted obviamente. Muchísimas gracias, pues cuéntanos cuál fue el problema que tuviste resumido. Brevemente, complicado resumirlo, pero el motivo del porqué lo consulté fue porque ya había hecho dos intentos de esta cirugía con dos cirujanos distintos y las dos salieron no exitosas. Creo que esta última fue más evidente porque mi implante se movió, estaba muy arriba y eso yo lo noté un día que me tomé un traje de baño, entonces para mí ya fue algo que sí se notaba. La gente de mis amigas o gente que le preguntaba a mi mamá, oye es que siento que no se ve igual al principio, que de todos modos sé que desde el inicio yo veía algo diferente, pero yo creo que con el tiempo se fue moviendo aún más hasta que llegó un momento en el que parecía que tenía yo tres glúteos en uno, porque lo partía prácticamente. Sí, sí, efectivamente. Tuviste también la herida infectada abierta, me parece, ¿verdad? En una de las cirugías. La primera cirugía, yo en algún momento de las cosas que investigué para decidirme hacerla, sabía que se dejaba un dren, el cirujano que lo intentó la primera vez no lo hizo, entonces en el postoperatorio pues tuve muchos problemas porque seguía, o bueno, salía líquido, el seroma. A través de la herida. A través de la herida, entonces no cerró. Y yo le dije en algún punto de las revisiones, ¿por qué no me pone el dren ya para que termine de sacar lo que mi cuerpo está produciendo? Y él me dijo que no, porque ya no se usaba. Entonces, llegó un momento en el que ya no podía yo tener la herida abierta por riesgo de que se infectara el implante. Entonces, después de 15 días, pues decidió quitármelos. Entonces, entré sin implante y salí de todos modos sin implante. Ok, pues entonces no es secundaria, es terciaria, entonces tres, cuatro cirugías. Bueno, no importa es el término coloquial secundaria, sin importar cuántas cirugías. Cuando tú llegaste acá, ¿qué síntomas tenías? ¿Recuerdas? Pues en algunos momentos sentía incomodidad, o sea, no quiero decir que dolor, pero cuando iba al gimnasio, porque no así voy al gimnasio, con el peso, no sé, y con el movimiento, yo creo que el que estaba más hacia arriba movido, yo creo que eso me generaba un roce, y creo que eso era lo que yo sentía que me molestaba, era una molestia. Y además, creo que también lo vio, tenía un moretón. Sí. Digo, pequeño, pero yo creo que esa era la presión que estaba haciendo ya el implante, porque ya estaba muy arriba, o sea, prácticamente estaba como en mi espalda baja, ni siquiera estaba en el glúteo. Así es, y una asimetría, ¿no? Importante había. Exactamente. Una asimetría. Exactamente. ¿Recuerdas qué tipo de implante tenías? Sí, por recomendación de ambos médicos, las dos primeras veces que lo intenté, era un implante anatómico. Más de gota, ¿no? Exactamente, porque lo que a mí me explicaron es que se veía muchísimo más natural y pues cubría, o parecía más como la forma natural de un glúteo. Entonces, por eso es que se decantaron por esa, por esa opción. Ok. Sin embargo, cuando llego con usted, pues usted me explicó una cosa totalmente diferente y que nadie nunca me había dicho que me hizo mucho sentido. Fíjate que efectivamente el implante anatómico es un implante que cuando va bien, pues queda muy, muy bien. El problema es que el glúteo es un músculo, una zona muy fuerte que está en constante movimiento para sentar, caminar, manejar, hacer ejercicio. Entonces, los implantes tienden a cambiar de posición y si nada más se rotan tantito, pues ya empieza a haber una simetría importante. Y por ese motivo, en general, yo muy pocas veces he optado por utilizar un implante de este tipo. Nosotros somos expertos en ocupar siempre implante redondo. El implante redondo, si gira, pues no va a cambiar la forma. Y aparte, también hay algo muy importante que el implante siempre lo colocamos muy profundo debajo del músculo glúteo. Y hoy en día, aparte, hacemos también la hipotransferencia. Todo este proceso se denomina gluteoplastía híbrida, que fue lo que hicimos contigo. Transformamos una cirugía submuscular con implante anatómico asimétrica con muchos problemas a una cirugía híbrida con un implante redondo mucho más profundo. Tuvimos que hacer una cavidad más profunda. Y aparte, también ocupamos transferencia de grasa para obtener el resultado que tienes. Creo que es una excelente práctica que usted hace, que jamás la había escuchado hasta que llegué con usted. Porque, en mi caso, hizo que se redondeara un poco más mi cadera y que ahora sea muchísimo más proporcional mis hombros con la parte de la cadera. Y evidentemente, pues, la cintura se ve todavía más angusta. Entonces, creo que el resultado es maravilloso. Muchas gracias. Recuerdo que te enseñé un video, ¿no? Un video en la cirugía en el cual se ve que tu implante del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, del lado izquierdo. El lado izquierdo se mueve prácticamente hasta la espalda baja. Sí. Lo que tú sentías era cierto. Realmente, tu implante estaba casi por el riñón. Estaba muy alto, muy alto, la verdad. No sé cómo pudiste estar con esa molestia tanto tiempo, pero bueno, al final, tú no lo sabías, ¿no? Exactamente. Pero todo se solucionó. Fue una cirugía compleja, difícil, pero afortunadamente no hubo ninguna complicación. ¿Ahorita cuánto tiempo llevas? Un mes y medio. Exactamente mañana voy a cumplir un mes. ¿Todavía sigues durmiendo boca abajo? Todavía. Y le decía que lo voy a practicar todavía dos semanas más para darle un poquito más de tiempo. Fíjate que no es lo normal. Bueno, yo tomé un poquito más de precauciones por el tipo de cirugía, por que no fallara, ¿no? Que no se te abriera un solo punto como tal. No tuviste ninguna sola complicación. Pero recuerdo que ahorita te comentaba que tuve una paciente que la operaron seis veces de gluteoplastía y que se movía el implante y que la reacomodaban seis veces. Y esta pobre mujer se pasó boca abajo un año entero hasta que llegó con nosotros. Es que de verdad se convierte en un tema de terror. O sea, porque no sabes, recuerdo que en la revisión, cuando lo consulté la primera vez, me acomodó manualmente, bajó el implante y me dijo, ya quedó. Aparte de tu implante estaba volteado, ¿no? Es que, ajá, o sea, además de eso, cuando lo abrió y sacó los implantes, pues creo que fueron varias sorpresas las que encontramos, ¿no? Así es. Así es, Cecil. Pero bueno, sí, esta cirugía es un poco compleja. La verdad toma muchos años dominarla. Este, no te voy a decir que nunca tuve una complicación. Sí, yo tuvimos de vez en cuando alguna apertura de heridas, seroma. Lo que sí te puedo decir que hasta el día de hoy creo que nunca hemos tenido que quitar un implante por infección o porque quedó chueco. Y creo que eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Todas las cirugías se pueden solucionar. Realmente cualquier cirugía, no solamente en el glúteo, en el abdomen, en el busto, la nariz, etcétera, etcétera, se puede solucionar. Pero ¿quién lo soluciona? Es lo importante, ¿no? Como esta paciente que comentaba, te operaron seis veces y no se solucionó, vas a regresar con él. No lo hagas porque vas a volver a tener más problemas, ¿no? Y en cuestión de los implantes, el implante glúteo es una zona muy, muy delicada. Y como tal, hay muy pocos cirujanos que nos dedicamos a este tipo de cirugía. Sin duda, yo se lo he comentado desde la primera vez que ahora sé que para esta cirugía se necesita estar con un doctor que tenga experiencia totalmente. No nada más se trata de que alguien sepa cómo abrir y cerrar una herida, sino de justamente el tema de la colocación, que haya una buena asesoría para poder tomar la mejor decisión y saber que vas a estar en las mejores manos y que el tiempo, el esfuerzo, el dinero que vayas a invertir en eso, en ti, va a valer la pena al 100%. Y no que vas a estar ahí en recuperación para al final quedarte sin nada. Es muy frustrante. Sí, me imagino que tu primer cirugía pues fue frustrante. Inclusive muchas pacientes llegan a deprimirse mucho porque pues sufren dolor, recuperación, es el gasto económico del tiempo, todo lo que te puedes imaginar para de repente tener que quitar un implante. Sí, es difícil. Y tomar esa decisión pues a veces es necesaria, ¿no? Pero siempre hay que tratar de evitarla, hay que tratar de evitarla. Nadie es perfecto, realmente cualquier cirujano que se dedica a esto ha tenido problemas. Creo que lo importante en un cirujano es disminuir la cantidad, el porcentaje de complicaciones a lo mínimo indispensable. Y además digo, sabemos que cada cuerpo, cada organismo es distinto y reacciona diferente. Digo ahí, en esas cuestiones pues son cosas que salen de las manos tal vez de la pericia o de la experiencia que tenga un cirujano. Sin embargo, creo que en mi experiencia en las dos no fue un tema de que mi organismo no las aceptó, puesto que con la segunda chuecos y todo, pero los tuve seis años. Seis años, sí. Exacto. Entonces creo que no fue por ahí el resultado, sino falta de experiencia y de no ser honesto tal vez de decir, no lo he hecho pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y dejarme a mí la decisión de si quería o no intentarlo con ese doctor, ¿no? Así es, así es. Creo que lo que sí puedo decir es que las mejores decisiones que tuve en esas dos veces fue no regresar. Excelente. Y no repetir. Tú tienes una garantía. ¿Con ustedes? Sí, la garantía de los implantes. Todos los implantes que tenemos tienen una garantía durante diez años. Y como en la cirugía de busto también, esta garantía solo se obtiene si tu cirugía fue realizado por un cirujano plástico certificado. Acá en el país y en muchas ciudades en el mundo tenemos, estamos luchando contra la invasión de nuestra especialidad, ¿no? Muchos médicos y a veces no médicos que intentan hacer liposucciones, implantes de todo tipo, obviamente con resultados catastróficos y complicaciones a veces irremediables, ¿no? Entonces, estos implantes tienen una garantía, pero las garantías en México solo aplican si es que tu cirugía fue realizada por un cirujano plástico certificado. Y yo creo que además de nuestra responsabilidad como pacientes de investigar justamente en estos organismos que certifican a los médicos, creo que también nuestra responsabilidad es ver los resultados de gente previa para poder garantizar que lo que vamos a vivir, y el resultado que vamos a obtener es algo que ya se ha visto en otro paciente. Creo que, o sea, creo que también es, el primero es que sean certificados y la segunda es experiencia y pacientes reales. Ah, sí, fíjate que sí, también es un poquito cierto lo que dices, me ha tocado operar también cirugías secundarias. Acá en nuestra clínica prácticamente nos especializamos en cirugías secundarias. Aproximadamente el 40% de nuestras cirugías son secundarias. Secundaria significa posarreglos de una cirugía que no quedó del todo bien, ¿no?, en cualquier parte del cuerpo. Y no solamente hacemos cirugía de glúteos, también abdomen, liposucción, nariz. Afortunadamente tenemos una práctica muy amplia, como tú ya viste, ¿no? Ya puedo confirmar. Ok, ¿estás contenta con el resultado? Estoy muy contenta, a pesar de que estoy todavía justamente en cuidados por mi tema. O sea, me comentaba que normalmente esta cirugía tiene un tiempo de recuperación muchísimo más corto. Dos semanas, dos semanas, sí. Yo ya voy por el doble, pero vaya, en el tema de los masajes que también me dieron aquí en su clínica para la recuperación, súper contenta. Las chicas me decían, Cecil, te vemos muy bien, pero creo que más allá de lo que ellas me decían, como yo me siento, es muy bien. Entonces, eso me da total seguridad de que fue una muy buena cirugía y que esta es la última. Sí, yo creo que sí. Ya no tengas ningún miedo, la verdad estás prácticamente dada de alta. Hay un poquito de inflamación todavía que va a ir desapareciendo en los siguientes meses, pero que tengas una complicación importante a estas alturas está prácticamente descartada. Excelente. Estas son buenas noticias, muy buenas noticias. Ok, Cecil, ¿qué les puedes decir aparte a nuestros escuchas, seguidores? Pues, sin duda que sigan las recomendaciones para el postoperatorio, porque creo que el cirujano puede hacer y dar su mejor esfuerzo para que la cirugía sea exitosa, pero también tiene mucho que ver con lo que estamos comentando ahorita. No sentarse, utilizar el cojín especial, el BBL, para que el peso no esté recargado en el glúteo, aunque sé que no está bajo el implante, pero se hace como un poquito de tirón por el movimiento que tiene la operación. Entonces, creo que es eso, no sentarse, comer bien, tratar de descansar, porque eso es lo que ayuda. Y creo que el tema más desesperante, que no es dolor, el tren. La posición, el tren. Aquí le decían, es la mascota, porque va contigo a todos lados. Creo que es la parte más incómoda. Ya en los últimos días, de verdad, se me olvidaba que lo traía y ya lo iba dejando y yo diciendo, regresaba con él prácticamente. Creo que es la única parte incómoda, pero sin duda es la más necesaria y la que hace justamente que la recuperación sea más pronta y que el resultado sea bueno. Pero llevaste una semana, diez días, ¿no? Casi doce días, creo. Casi doce días. Pero eso es lo que permite que todo lo que el cuerpo genera salga y no se quede adentro. Más en una cirugía secundaria. Hay un dicho muy famoso que decimos todos los cirujanos, jamás te vas a arrepentir de no dejar, de dejar un tren. Pero sí de no dejarlo, como te pasó en tu primer cirugía. Sí, sí, sí. Probablemente con un tren no te hubieras tenido tu primera complicación, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya estás manejando, me comentabas. Sí, ya este es mi tercer día. Parece que voy como en las nubes, como en el segundo piso de mi auto, porque me llevé el cojín y vaya, pues el tema de los pedales y eso. Pero, bueno, mi coche es estándar, entonces, pero no es algo que no se puede hacer. Ya es la tercera vez, ya hoy vine aquí con mi auto. Entonces, ya solamente es cuestión como de irme acostumbrando y voy seguramente como para garantizar y darle todavía tiempo, un poquito más de tiempo para recuperación de mi músculo. Yo solo lo voy a ocupar en unas dos semanas y, pues espero, Francia, que ya me podría sentar tal vez en él. Ya, ya, ya. Pero me voy a aguantar hasta la próxima. Ya puede ser todo, y es ir a la playa, si no fuiste. Buenísimo. Ya lo sabés. Un ingreso. Ok. No voy a regresar a trabajar directo a la playa. De veras. Ok, pues muchísimas gracias, Isid, por la confianza, por visitarnos, por dar testimonio. Gracias a usted por los excelentes resultados y a su equipo también. Sin duda, a los profesionales. Muchas gracias. Miren, este podcast, tu guía en cirugía plástica, está orientado para resolver este tipo de dudas. Pacientes que, aparte de una cirugía programada primaria, muchos pacientes que tienen complicaciones y que tienen muchas dudas porque tuvieron una cirugía no fallida en algún otro sitio. Ok. Muy pronto con el siguiente capítulo. Gracias a todos. No se olviden seguirnos en todas las redes sociales. Por favor, envíenos todas las dudas, preguntas que tengan acerca de cualquier cirugía, cualquier tratamiento que tengan o que hayan tenido un problema o tengan preguntas, simplemente preguntas o dudas acerca de ellas. Ok. Nuestras redes sociales, la principal, Instagram, es arroba DR José Daza, Facebook y YouTube. Muchas gracias, Isid. Revisen las redes del doctor, ahí vienen todos los resultados que tienen, incluso en tiempo real, ponen un antes y un después en el momento de las logías, entonces no dejen de verlos para que vean que están con resultados garantizados y se den una idea de cómo van a ver. Gracias. Muchas gracias. Acabas de escuchar tu guía en cirugía plástica.